Siempre le puse nombre a las cosas, al coche, al ordenador, a los insectos, a mi máquina de coser, nombrando las cosas, las invitamos a vivir. Ahora los anoto, los nombro y los guardo en una arteria que se llama un trocito de mí. Dentro hay muchos. Hay, por ejemplo, uno que me encanta, corazón suburbio. Así todo juntito, para que las palabras se restrieguen unas con otras, para que se mezclen, que se amen, se toquen los sexos sin vocales, se empalmen, se vuelvan grandes. Pero al final, al final siempre me falta uno, el tuyo. Aún no me he atrevido a nombrarte.